El presente proyecto propone el empleo de sistemas BCI, Brain Computer Interface, que traducen las intenciones del usuario en comandos de control como herramienta de entrenamiento cognitivo que ayude a prevenir los efectos del envejecimiento. También desarrollará una aplicación BCI asistiva que permita el control de dispositivos domóticos y electrónicos presentes en una vivienda. En este proyecto vamos a desarrollar sistemas Brain Computer Interface, BCI. En los sistemas BCI hay que monitorizar la actividad cerebral y que esa actividad cerebral sirva para controlar un determinado dispositivo. Concretamente vamos a tener dos grandes objetivos. Por un lado, que esa actividad cerebral sirva para controlar el equipamiento domótico que tienes habitualmente en una casa. Y por otra parte, vamos a utilizar esa actividad cerebral para desarrollar ejercicios que vayan aumentando en dificultad con la idea de desarrollar una terapia de entrenamiento cognitivo. La gran ventaja que tiene el sistema BCI basado en potenciales P300 es que es un sistema BCI muy intuitivo. Se van iluminando de forma aleatoria los diferentes dispositivos que queremos controlar. La televisión, el DVD, el equipo de música, el teléfono, el disco multimedia, calefacción, luces del entorno, etc. La persona simplemente se tiene que fijar en aquel dispositivo que quiere controlar. Cuando se fija en ese dispositivo y se ilumina de forma aleatoria, se genera ese potencial P300 que nosotros tenemos que capturar y una vez capturado, ejecutar y saber en qué acción estaba pensando el usuario. Este es un proyecto multidisciplinar y si no lo fuese, sería imposible desarrollarlo. Un proyecto como este, si queremos desarrollarlo con éxito, es absolutamente necesario que interactuemos entre nosotros y desarrollarlo de forma conjunta. La verdad es que estamos muy agradecidos a la Fundación General del CSIT por haber convocado este tipo de proyectos cero sobre el envejecimiento. La idea es desarrollarlo con el mayor número de casos posibles y que concluya con el mayor éxito posible. Fundación General del CSIT por haber convocado este tipo de proyectos cero sobre el mayor número de casos. Fundación General del CSIT por haber contestado por haber investigators en individual.